Hoy me desperté, me puse de pie, miro en la ventana y me siento bien No creí que con tu ausencia me sentiría realmente bien Hoy me desperté, me serví el café, en el reflejo me bebo y me siento bien No creí que con tu ausencia me sentiría realmente bien Y es que ha pasado el tiempo sin saber nada de ti Es que me ha costado dejar de pensar en ti Si acaso crees que me detendré por ti, estás en un gran error Si acaso crees que necesito de ti, estás en un gran error Pues no fue tan fácil dejar de pensarte Pues no fue tan fácil poder olvidarte Y tú y yo, tuvimos que olvidarnos Por siempre dolor, voy a tener que soportarlo Y tú y yo, ya no somos uno mismo Y por siempre dolor, voy a tener que superarlo Si acaso crees que me detendré por ti, estás en un gran error Si acaso crees que necesito de ti, estás en un gran error Pues no fue tan fácil dejar de pensar en ti, estás en un gran error Pues no fue tan fácil poder olvidarte Y tú y yo, ya no somos uno mismo Por siempre dolor, voy a tener que soportarlo Y tú y yo, ya no somos uno mismo